Arrancamos Cambio Arrasante de esta semana montados en la moto y lo hacemos de la mano de nuestro amigo Tiriti que nos dejaba hace un año y hoy está aquí su legado, igual que está el legado también de las motos de Dani Rivas. Vamos a disfrutar de su homenaje. Rafael Abeijón era uno de los miembros más activos además de ser el impulsor de la fundación motociclista TT de Rande. En 2014 fallecía mientras practicaba otra de sus grandes pasiones, el montañismo. El redondelano sufría un accidente mortal mientras escalaba el pico Aneto en los Pirineos. Dos años después sus compañeros no se olvidan de él y por ello ponían en marcha este homenaje al que asistían moteros y moteras llegados desde todos los puntos de la provincia. Un evento que se desarrollaba en Redondela, en la explanada del Museo de Rande y que la fundación hacía coincidir con una jornada de convivencia llevada a cabo por la Asociación Deportiva y Cultural de Rande. En la explanada del Museo se llevaban a cabo diversas actividades lúdico-deportivas, destacando la exposición de todo tipo de vehículos clásicos en donde las dos ruedas, claro está, se convertían en las principales protagonistas. Pero sin duda las máquinas sobre las que recaían todas las miradas y los flashes de las cámaras eran las de Tiriti y las del piloto también fallecido, Dani Rivas. Ambas familias no dudaban en ceder las motos para el disfrute de todos los aficionados al motociclismo. ¡Suscríbete al canal!